Nuevamente traemos a nuestro increíble Anthony Brouwer, The Moonlight Girl 86. Una maravillosa emoción. Una maravillosa emoción. The Moonlight Girl 86. Anthony Vick. Se compone de 10 capítulos con el epílogo. Pero son tan cortitos que los terminaremos de una sola vez. Los personajes del anime y manga de Candy Candy no me pertenecen. Son propiedad de Kyoko Mizuki, Yumiko Igarashi y Toei Animation. Yo solo los tomo prestaditos para jugar un ratito con ellos en mi imaginación, creando historias. Aunque si me gustaría que Anthony fuera mío. Jejejeje. Hola amigas. Quiero desearles un feliz Halloween. Salud, prosperidad. Y para celebrarlo les traigo otro fic. Esta vez cortito sobre nuestro amado príncipe de las rosas. Las quiero mucho. Gracias por seguirme en la historia. Un mega abrazo. Una maravillosa emoción. Serie de relatos cortos sobre lo que siente Anthony mientras se va enamorando de Candy. Una pequeña historia sobre él. Capítulo 1 Me ha sucedido algo extraño esta mañana mientras trabajaba en el jardín, cuidando las rosas de mi madre. Humilde oficio que tanto aprecio. Me ha parecido encontrar un ángel entre las flores. Una bella niña a la que nunca antes había visto. Estaba llorando, indefensa y de forma desconsolada. Debrusada sobre la hierba tanto que me conmocionó el corazón. Y quise confortarla. Intercambiamos tan solo unas cuantas palabras. El tiempo me fue muy escaso pero en ese corto lapso pude darme cuenta de que posee una sonrisa hermosa. En medio de su carita de... Una carita muy angelical que está llena de becas. Y que es inmensamente bella cuando está feliz. Me recordó a una pequeña muñeca de porcelana y despertó en mí las ganas de protegerla. Tuve que irme deprisa sin siquiera despedirme porque vi de reojo a George, el asistente de la tía abuela y el abuelo William, pasar por el jardín buscándome. Con probabilidad después de enterarse de que falté a mi primera clase del día con mis tutores. Han doblado la vigilancia sobre mi persona luego de que la tía abuela anunciara su intención de enviarme a Londres a estudiar el año que viene. Sé que es por mi bien pero me ofusca. En estos otros momentos quizás le prestaría mayor atención al asunto pero... Por ahora en mi mente solo hay algo importante. Quiero volver a encontrarla a ella. A esa chica especial y mágica. Que apareció... Ella apareció a hechizarme para que no deje de pensar en ella. Quiero saber su nombre y dónde vive. ¿Se acordará también de mí? Quiero... Volverla a ver. Capítulo 2 La he vuelto a ver. Ha sido inesperado ocurrir durante la fiesta de nuestro regreso a Lidwood. Organizada para la tía abuela jamás hubiera imaginado tenerla tan cerca y a la vez tan lejos. Vive en la casa de los Ligans, mis parientes. Según me contó, de dama de compañía de Elisa, mi prima. Aunque esta última no le creí. Así. Sin embargo, eso no disminuye mi interés en ella. He vuelto a encontrar mi ángel después de haberme pasado días pensándola. Mi bello ángel. Evocándola creyendo que nuestro primer encuentro había sido irreal o tan solo una alucinación producto de mi ocasional soñar despierto. Pero no. Ella existe, mi pequeña pecosa es real. Y es tan dulce como su mismo nombre. Candy. Indescriptible el momento en que nuestras manos se tocaron por primera vez junto con la corriente que me recorrió el cuerpo, infundiéndome una mística seguridad de haber nacido para vivir aquello. Y de que todo poco a poco va a empezar a encajar en su lugar y a cubrir cada parte vacía de mí. Hemos bailado durante toda la fiesta. Hemos reído y conversado. Me ha contado cosas de su vida, de su infancia, de su hogar, de sus sueños, sin ocultar su origen sencillo, su candidez. Alegría y franqueza que parecen admirables. Excepcionales. Es tan distinta a las aburridas y falsas chicas de sociedad. Es especial. Ahora quiero conocer más de ella. Quiero saberlo todo y no me voy a quedar tranquilo hasta conseguirlo. No podría. No. No. Tira toda carrera por primera vez por una mujer. Oh, Candy. Capítulo 3 No sé qué me pasa. De pronto soy presa de una fuerte... Es un fuerte sentimiento de ansiedad y emoción relacionado con Candy. No puedo quitarme la de la cabeza. La pienso todo el día y me distrae. Lo peor es que es el hechizo que se nota y mis primos... Steary Archie, que son como mis hermanos que empiezan a darse cuenta y a hacerme bromas al respecto, pero... Reconozco que me lo merezco. Hoy, por ejemplo, me ocurrió algo de anécdota durante la clase de química, cuando sin querer... Creé gas al mezclar los dos elementos incorrectos, luego de haber tomado la pipeta equivocada a una de las repisas del laboratorio, porque la tonalidad del líquido que contenía me recordaba la de sus ojos. Tuvimos que correr todos, abrir puertas y ventanas para no asfixiarnos, y como castigo me he ganado doble tarea durante una semana por parte del tutor debido a mi falta de atención. A Archie Asombrado ha comentado luego de una metedera de pata como la mía. La quería destir su hermano, pero no de mí. Lo que ha hecho que el aludido de mi primo proteste por el poco respeto desencadenado en una discusión. Mas aquello no es mi asunto. Por lo que no me importa, así como tampoco la tarea. Que no sé siquiera cómo lograré terminar cuando no se me ocurre mejor cosa que en pensar en mis maneras para volver a ver a mi dulce ángel. O acercarme a la casa Ligan sin levantar sospechas. He decidido para esto que intercambiar fertilizantes y tierra de sembrado con el señor Whitman. El jardinero dos veces por semana está bien para empezar. Será ideal para el descuido acercarme a hablar con ella. La echo de menos. Es inevitable, Candy. Ha aparecido en mi vida para llenar mi mundo con sus colores. Para iluminarlo cual estrella en el firmamento nocturno y yo solo quiero estar a su lado. Quiero saber todo de ella. Convertirme en su amigo. En su protector. En su gran amor. Ojalá algún día cuando me decida confesar mis sentimientos, pueda decirme que sí. Candy. No perderé la fe y hasta, mientras trate de vivir con este pasado secreto que me atraviesa, ¿es acaso esto lo que llaman amor? Capítulo 4 Adoro las veces que puedo pasar al lado de Candy y como un niño ansioso espero el transcurrir de las horas para volver a estar con ella cuando hemos acordado vernos. Me ha aceptado como su amigo, su consejero, su confidente y aquello por lo que pronto me llenan algo el corazón. Está en especial ese sentimiento de complicidad, ese dulce filtreo que nos va acercando a ambos más y más. Solemos dar paseos despertinos cuando ya estamos libres de nuestras responsabilidades diarias. Nos gusta caminar platicando sobre lo que nos ocurre en nuestros días por el jardín de las rosas. A donde a ella le encanta venir o recorremos en caballo las inmediaciones de Lidwood. Nos agrada ir al lago al atardecer, llenar nuestros plumones con el aire puro del bosque y extasiar nuestra vista. En las lejanas montañas nevadas aquello nos hace sentir libres, grandes, nos trae paz. Al final somos tan parecidos. Nuestras almas se deleitan con cosas sencillas y nuestras vidas han estado en el fondo llenas de vacío, de soledad. Ella no conoce a sus padres en tanto que yo perdí a mi madre cuando era pequeño y mi padre ni siquiera sé dónde está. Por todo aquello nos comprendemos a la perfección como mitades de un mismo todo. Es algo extraño, algo mágico. Lo que me une a ella creo que la amo, pero aún no reúno todo el valor para decírselo por temor a que me rechace. A perder su amistad. Sin embargo, sus ojos tan vivaces por momentos parecen corresponderme, parecen gritarme amor, pero no quiero equivocarme, debo estar seguro y esperar. No debo ir tan a prisa o la asustaré. El otro día mientras cabalgábamos le dije que me gustaba. Sé que se sonrojó aunque estaba de espaldas a mí, pues la he llegado a conocer bien y algo nerviosa después del momento de bajar. Ya en territorio de los Ligan, Eva dio una respuesta en todo momento, no obstante, no la he presionado porque ante todo el respeto. Mi amor es puro y no tiene prisa. La esperaré y aquello será como una prueba que hará mi sentimiento más grande. Mientras tanto me conformo con adorarla en silencio, con soñar con su mirada, con su mirada esmeralda que me embeleza. Con tomarla de la mano cuando me lo permite o acariciar sudor a dos cabellos, con cuidarla y recordarle que no está sola, que tiene un apoyo en mí ante cualquier cosa treta que me quiera jugar, mis insoportables, por desgracia, pariente siempre le ofreceré mi ayuda incondicional. Si supiera sacarla de esa casa y llevármela lejos, lo haría. Le pediría que escaparamos juntos y que fuera mi esposa para que el mundo no pensara mal. Pero a la final soy aún muy joven para eso y ella también. Lo es. Casi una niña. Aunque aún así me vuelve loco. Me conformo, como decía, con que pueda confiar en mí, con que pueda recostar la cabeza en mi hombro cuando lo necesite o apoyar su espalda en mi pecho cuando andamos a caballo. Eso me hace sentir que estoy unido a ella. Que de alguna forma le pertenezco y me pertenece. Y eso me convierte en un joven dichoso. Capítulo 5 Todos hemos pasado por un gran susto. Mi ángel había desaparecido luego de una discusión con Neil y Elisa. Debido a que intentaron culparla de haber sustraído algunas de mis rosas y de otros delitos, pero por suerte no se ha descubierto en sus fechorías. Llenándome de furia ante su accionar infame. Se metieron con ella una persona inocente sin malicia en la cual confío y parte con el rosedal que tanto me esmero en cuidar, maltratándolos sin ninguna compasión. Si antes me quedaba un mínimo respeto por ellos, ahora lo he perdido todo a menudo. Me avergüenzo de que pertenezcamos a la misma familia. Me ha aliado a golpes con la rata de Neil en busca de que confesara al sentirse acorralado el muy canalla ante mi presencia y la de Steele y Archie. No le ha quedado más remedio que admitirlo todo reconociendo que él mismo mandado por Elisa cometió el robo de las rosas, amparado por la oscuridad de la noche y que ambos se pusieron de acuerdo para incriminar a Candy en falsedades. Aún al recordarlo, no puedo dejar de abominarme ante el grado de bajeza al que han llegado, actuando sin importar las medidas y las consecuencias que pueden originar o las repercusiones en las personas que afectan, en este caso, la chica que amo. Qué angustia hemos vivido tratando de localizarla. Nos tomó toda una tarde y noche dar con ella fuera un momento de suma atención en los que incluso llegué a pensar lo peor. Que el río brumoso e implacable de las cercanías que me la habría arrebatado pero gracias al cielo ahora después apareció sana y salva para contarnos a los muchachos a mí con lujo de detalle su experiencia vivida como si se tratase al fin y al cabo de una gran aventura con esa magia que tiene para sacar siempre el lado bueno de las cosas. Así como el nuevo amigo al que conoció y que la rescató. Me puse celoso, lo admito, y me excedí. Me pareció una consideración una desconsideración de su parte que se marchara sin avisarle a nadie dejándonos con el alma en vilo a quienes nos preocupamos por su bienestar. Y luego apareciera de lo más tranquila. Todo mi temor de perderla se transformó de repente en rabia de los nervios por lo sucedido. Mi cuerpo reaccionó antes que mi conciencia y luego me arrepentí de ello. Le di una bofetada y un instante después mis ojos, al igual que los de ella, se llenaron de lágrimas. La culpabilidad por mi acción y a la vez el alivio de saberla a salvo calaron profundo dentro de mí. Dos sensaciones completamente distintas pero que debido a ellas se entreveraban en mi ser. Candice quedó inmóvil por unos segundos sosteniéndose la mejilla, sorprendida de mi reacción mirándome como si no me conociera. Nunca voy a olvidar eso, siempre me hará sentir miserable, pero entonces yo sin poder contener mis emociones más, aún en el riesgo de partir de allí empezase a odiarme y no quisiera saber nunca más nada de mí. Me atreví a abrazarla con todas mis fuerzas y a explicarle al oído la desesperación por la que había pasado al no poder echarla, por no saber si se encontraba bien o en peligro. Le pedí con el corazón en la mano sin soltarla que me disculpara. Le confesé que es una de las personas más importantes en mi vida. No quiero perder la tan bien y por lo mismo temo que algo malo le pase. Ella bajó su mirada un momento quizás analizando mis palabras, tiempo en el cual yo aproveché para acariciarle sus mejillas de muñeca de forma cálida, intentando borrar una de ellas la crueldad de mi impulsiva ofensa, manteniendo el enorme peso del remordimiento en mi alma. Más un minuto después ella volvió a mirarme pero esta vez ya no quedaba ninguna sombra de tristeza o resentimiento en su semblante. En lugar de ello me brindó una de las más bellas cálidas sonrisas y supe de inmediato que de alguna u otra forma me había perdonado. Nada malo me sucederá si Turlu, si tú permaneces a mi lado, me dijo sin complicarse con esa habitual sencillez que adoro. La volví a abrazar para hacerle saber que todo ya había pasado, que ahora estaba conmigo y que no iba a permitir que nada malo le ocurriese. Pocos minutos después corríamos en mi caballo, galopando a través del bosque para llegar al portal de las rosas antes del amanecer porque esa noche de pesadilla nos trasnochamos, donde poco después de llegar le obsequié algo muy especial que tenía preparado para ella y se merece por ser tan linda. una variedad de rosas blancas nítidas tal como lo que siento por ella que me llevó mucho tiempo cultivar y a las que le he dado su nombre en honor, en su honor, Dulces Candy, las Dulce Candy. Hoy florecieron esas rosas y desde hoy este día va a ser fechado como su cumpleaños, tal como se lo había prometido. Mi Candy, mi mejor recompensa, mejor recompensa ha sido ver su carita emocionada. Su carita emocionada, llena de felicidad otra vez. Si pudiera pasar más tiempo con ella, si pudiera vivir todo todo el tiempo a su lado, en esos momentos en su compañía me siento completamente feliz, eterno.